La noche es nuestra Buenas noches, bienvenidos a Canal Sierra de Cádiz y comenzamos un programa más de La Noche es Nuestra Fíjense en esto ¿Qué quiere decir? Que estamos en el mes de diciembre y que ahora sí vamos a saborear la Navidad Bienvenidos a La Noche es Nuestra en Navidad Pues sí, efectivamente están ustedes en La Noche es Nuestra pero en el mes de diciembre lo vamos a hacer más especial ¿Ya habrán visto? Bueno pues que el decorado ha cambiado un poco Lo hemos decorado para que ustedes se den cuenta que ya lo saben, lo saben más que de sobrado Pero bueno nosotros queremos desde aquí desde La Noche es Nuestra en Canal Sierra de Cádiz vivir y respirar el ambiente navideño Es el tercer programa, lo dicho nos encantan las críticas pero esta semana tenemos la suerte que no nos han criticado Les ha gustado mucho el programa y bueno eso es de agradecer porque siempre lo digo ustedes nada más me ven a mí Pero detrás hay un gran equipo en el que encontramos a Jesús, a Paco Bautista, a Manuel Bautista y también a José Ellos son los encargados de hacer que el programa sea lo más ameno posible Bueno pues empezamos, La Noche es Nuestra, La Noche es Navidad y bueno verán más o menos por cierto una cosita Prohibido, lo digo ya es prohibido hacer críticas ya sean constructivas o destructivas de mi árbol de Navidad Porque este árbol algún día contaré de dónde viene el árbol Pero ahora mismo no, está decorado así un poco sencillito porque bueno tampoco lo podemos cargar mucho Ya para eso se ha encargado de cargarlo la mujer de Donald Trump Que bueno ayer precisamente en la tele estuvimos viendo que manchas de árboles a cual más bonito y mejor adornado Pero bueno nosotros este es muy pequeñito, muy coqueto y será el que nos va a acompañar durante todas las navidades En los programas anteriores hemos hablado de reyes magos pero no le hemos dado la cabida y la importancia al rey de las cocinas en el mes de diciembre Estamos a 5 de diciembre y raro es el que no se ha llevado ya la boca el sabor de los pestiños En muchas casas en la sierra de Cádiz bueno pues ya se va oliendo pues a los dulces típicos de la Navidad Nosotros en la noche de hoy nuestro tercer programa la noche es nuestra en Navidad Queremos empezar pues eso con el rey del hogar en las navidades que es el pestiño Nos vamos a ir hasta La Pedrosa donde Balbina una mujer encantadora Además cuando ustedes veáis el taller que tiene preparado del taller de pestiños Recuperando tradiciones así se llama bueno pues esta iniciativa que han tenido los vecinos de La Pedrosa Van a ver que yo estoy segura de que Balbina igual que te hace los pestiños te da una clase de aeróbic Porque es vamos increíble así que le damos la bienvenida a la noche nuestra en Navidad Y lo hacemos con Balbina y el taller de los pestiños bienvenidos Hola chicos chicas ¿Qué tal? Pues bueno la parte primordial es el ¿Cómo se llama? El lebrillo que me lo van a traer ahora mismo lebrillo o lebrillo Habíamos igualmente si no tenemos lebrillo podemos utilizar un bol Vamos a encender el caracol Encendemos el fuego ¿Vale? Tres vasos de aceite ¿Vale? Lleva la misma cantidad Lleva las mismas partes Vamos a ver No es nada complicado Claro son seis porque vamos a echar dos botellas O sea tú echas tres vasos de aceite por cada litro Vamos a coger tres vasos Un aceite que sea suave me da igual la marca Simplemente que sea suave Porque eso te va a hacer que esté más ligero también Que no esté demasiado cargante ¿Vale? Sí normalmente para por dentro oliva Un aceite muy importante del pestiño es la manzanilla Esta es de San Lucas Hombre de la tierra de aquí de la provincia de Cádiz Importante Para que el pestiño esté bueno la manzanilla tiene que estar más o menos en condiciones Porque mucha gente dice es que no me salen buenos Y le preguntas ¿Qué manzanilla le has puesto? Y te dicen Yo es que he utilizado de cartón No O sea si la manzanilla tiene un sabor bueno El pestiño va a estar más bueno Hay que freír el aceite con un trozo de limón Y mira que buen limón me he traído No te creas que me he traído cualquier limón Me he traído el más gordo que tenía en mi casa Ya está lavadito Importante también que esté lavadito Le cortamos intentando llevar lo menos posible de la parte blanca Ahí Con esto sabremos también cuando está el aceite a temperatura Y también la abuela ya se ha encargado de coger la rodaja de naranja ¿Vale? Eso yo como larguiñano Si vais recogiendo mejor Tenemos aquí la mata la uva Mata la uva Mata la uva Uva No, uva Búscalo en Google Busca el señor Google Venga, una que tenga el Google por ahí Mata la uva Es mata la uva Que es que lo he buscado por Google Pero lo llamamos mata la uva Lo peleamos una G Normalmente nosotras cuando lo echamos El aceite está caliente pero apartado del fuego Hemos esperado que se tiemple un poquito ¿Por qué? Porque se quema Luego, otra parte importante Nosotros lo vamos a hacer con almendra Esto entra dentro Pues normalmente el pestiño tradicional es sin almendra El pestiño es aceite, vino, mata la uva y ajolí Y la harina Pero con almendra está más bueno Engorda un poquito más pero está más bueno Lo corté, no quita lo valiente Entonces, la almendra se compra cruda Traigo aquí dos muestras Olé, qué buen lebrillo me trae Muy bien Aquí mi vecina Nieves Me acerca el lebrillo Muy bien La almendra que se compra es así Blanca Cruda Normal, pelada Blanca Cuando la tostamos Coge este color doradito Hay que tener mucho cuidado Hay que estar vigilándola La metes en el horno Si no tienes horno de arriba y abajo Si es un horno pequeño Que es solamente la parte de arriba Pues tienes que estar moviéndola más Yo la he tostado con parte de arriba y abajo De esto Le he dado un par de huertas Y ha cogido un tono doradito ¿Vale? La almendra, por ejemplo La podemos ya directamente La podemos poner en el lebrillo Porque ya nos hemos asegurado Yo la muelo en el molinillo de toda la vida Pero eléctrico, no a mano De toda la vida Ahí la muelo Luego, cuando la has terminado La tocas por si te ha quedado alguna almendra más entera La retiras ¿Vale? Para que luego a la hora de amasar No tenga grumos Con la masa Para una casa normal Si hacéis dos vasitos Para ir empezando Dos vasitos Sale una cantidad considerable ¿Eh? Con dos vasitos O sea, con un vaso de estos Y un vaso de aceite Los otros serían cuatro Si le echas dos de este Y dos de aceite Serían cuatro vasos ¿Vale? Porque la harina No vamos a decir el peso Porque como le metemos almendra Ya varía el peso De la harina Porque depende De cómo se molida De si está más tostada De si está menos tostada Cambia ¿Vale? El peso de la harina Entonces Ahora cuando ya tenga yo la masa hecha Os daré unos trocitos de masa Para que la toquéis Veáis cómo se pega A la mano ¿Vale? Mamá, quita las manos de ahí Que voy a echar Sí, sí, quema Claro que quema En la... El... 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 Allí, mamá Ahora sí Lo que íbamos a hacer Las dos botellas Por las dos botellas Que son tres cuartos ¿Vale? Lo que hemos dicho antes Importante que el vino Sea bueno O sea... Hemos pasado antes Un poco de harina Por el tamizador ¿Vale? Había gente que me decía Que no lo había hecho nunca Pero... Tamizar es para darle Un poco de aire a la masa ¿Vale? Entonces Esta ya la tenemos tamizada Y vamos a ir echándole Digo a tanteo Porque Como le hemos echado Un kilo de almendra Pues Nos varía La cantidad De harina Que pueda llevar ¿Vale? Y Ahí estamos Esto necesita ahora Mucha harina Bulsarina Y la abuela Vale que te pego Yo tengo ya el aceite Que el aceite Si me veis que fríe mucho Le bajamos el... Se va a llevar Unos cuatro kilos Y algo de harina Y todavía le falta Dice la abuela Cuando la abuela dice Que le falta Es que le falta Qué bien huele Chiquillo Qué huele De alimenta Es un ejercicio Sí Además es un ejercicio Que te... Esta noche Coge la abuela La cama Que arrosca Pues ves el dibujo Y entonces ya Esta es la prueba De fuego No Dice mi madre No los hagamos finos Fácil Un vaso A ver Señoras Señoras y caballeros Hacemos una pequeña Abuela ¿Vale? Más o menos uniforme Y ahora ya Rodillo va ¿Vale? Uy Perdón Qué buena pinta tiene Dios Y qué olor Claro En mesa de cristal Siempre se hace mejor Que en nule Antes pues se ponía esto Lo alto de un ladrillo Le daban un achuchón Y lo liaban Y entonces salía Con toda la figurita Del ladrillo Eso ya Pa gusto Los colores Más pequeñitos Que hay gente Que los hace De pico el labio Porque los jefe En su negocio Y los hace más pequeñitos Yo voy a extendir Otra Otra Si no Muy bien Eso Yo el que quiera ayudar Puede Pero que se lave bien Las manos Es importante No, pónmelo ahí Ya tengo yo esta Sí, porque ya tengo La masa Claro Eso es eso Que tiene Eso es eso Que te También has hecho Como un ladrillito ¿Eh? Pero eso falta Cuando haces Un escoquito A tu casa Pero cuando Tienes que hacer Muchos Hacernos Madre mía Así que hay manos Aquí Hacernos Claro ¿Qué? ¿Eh? ¡Oh! Bueno Paco, que muchas gracias por compartir este reto con nosotros y aquí nos quedamos nosotros terminando con los pestiños que degustaremos el día 8 en la buñelada en la batalla pedroja a las 6 de la tarde. No olvidaros, muchas gracias por venir. Espectacular el taller de Balbina porque bueno, yo no me considero ni mayor ni joven de mediana edad y yo no sé hacer pestiños y no sé ni lo que lleva. Me he dado cuenta en el reportaje que la botella de manzanilla es indispensable y que bueno, ahí parece que es donde está el truco. Yo a lo mejor antes de amasar me hubiera tomado una copita y me hubiera reído mientras se amasa la masa de los pestiños porque también el truco está en el amasado. Nosotros seguimos en la noche nuestra, nuestro sillón rosa gracias a Electromueble Arcos y lo puedes encontrar también en Espera, Bornos y Gédula. Muchísimas gracias porque nos acogieron encantados y bueno, todo lo que le hemos pedido pues nos lo han ofrecido maravillosamente. Seguimos con el programa y si veíamos cómo Balbina nos llevaba a recuperar tradiciones de la Navidad, ahora nos vamos a ir pues hasta el asador restaurante El Tropical. Allí nos vamos a encontrar a Pepe que lleva ya 40 años detrás de este negocio y que bueno, es un especialista en edad en la fecha que estamos ahora en todo el puente de diciembre para empezar a dar los almuerzos y cenas de amigos, empresas, familiares. Nos vamos a ir hasta allí y él nos va a comentar un poco en qué consiste pues su negocio, en qué consiste esto de las cenas de Navidad y qué días son los más importantes en el mes de diciembre a la hora de comer. Bueno pues hoy nos hemos desplazado hasta la carretera Arcos San José del Valle, kilómetro 1. Allí vamos a comer como se come, como Dios manda, en Asador Restaurante El Tropical. Nos hemos desplazado hasta aquí porque bueno, estamos en fechas de muchas comidas de empresa, de muchas comidas familiares y nosotros queríamos que José María Romero, el gerente de esta empresa, más conocido en Arcos de la Frontera como Pepe, nos cuente un poco qué es lo que ocurre cuando llega el mes de diciembre que supongo que en la cocina tiene que ser un no parar. Muy buenas Pepe. Hola buenas, ¿qué hay? Pepe, estamos aquí muy bien ambientado en tu restaurante y bueno, es lo que estábamos diciendo ahora en Navidad, qué es lo que ocurre aquí en Navidad, una locura total, ¿no? En Navidad es como siempre todos los años, ya llevamos muchísimos años, pues es un mes que se vende el doble por lo menos, pasamos una rachita entre medio del verano y ahora nos metemos en las comidas de empresa, comidas familiares y en eso estamos ya preparando y ajustando lo que es el restaurante para la reserva. Eso quería preguntarle porque yo soy de las que en Navidad suele venir aquí con la familia, Pepe te lo tengo que decir, el día uno casi siempre vengo aquí, aunque tú no me conoces, pero suelo venir aquí para reservar, tienen que llamar por teléfono, ustedes ya tenéis la clientela de un año para otro y ya saben más o menos el menú que vais a poner, ¿cómo se suele hacer esto de un año para otro? Bueno, el mes de diciembre más bien es por reserva, lo mismo familias que empresas, en que en Arco no haya empresas muy grandes, pero bueno, hay bastantitas, pues tenemos ya una clientela, como te he dicho antes, de 25 años que vamos a cumplir ahora y nos vamos ajustando las comidas según las familias que van llegando, no tenemos un menú estándar para servírselo, ponerlo en la red, sino lo que hacemos es que llega la familia, le preguntamos, bueno, el presupuesto que tiene y cuál, pues me dicen tanto, pues yo cojo y me ajusto al presupuesto, le doy uno más alto y otro un poquito más bajo y le aconsejo y de esa manera vamos haciendo los presupuestos. ¿En los presupuestos qué suelen entrar? ¿Platos variados o menús individuales o cómo lo hacéis ustedes? ¿En los años que lleváis más o menos las comidas de empresa suelen ser raciones y tapas o suelen ser platos individuales con un precio y con eso, un menú cerrado? Nosotros primero preguntamos y nos ajustamos a las familias que venga o a la empresa que venga, le decimos, ¿qué queréis? ¿Unos platos en el centro o queréis platos individuales para cada uno? Normalmente ponemos algunos platos al principio en el centro y al final pues el plato principal de pescado de carne, pues los ponemos individuales y si algunos me dicen, pues primero no queremos, queremos pasar segundo y nos pone algunos entrantes más, pues entonces lo vamos haciendo de esa manera, que no nos ajustamos a los precios y a la empresa. Tenemos unos mínimos, si alguien viene buscando unos presupuestos muy bajos, pues no los cogemos porque... No merece la pena, ¿no? Y es baja la calidad, entonces porque al final el presupuesto se da y tiene que ser rentable porque si tú tienes unos pocos de trabajadores, tienes a las familias detrás como la mía y tenemos que ajustamos y tener un porcentaje de beneficio, si vemos que no vamos a tener porcentaje de beneficio, pues no lo damos. Efectivamente, ten en cuenta que claro, hay cosas que si quieren buena calidad, la calidad hay que pagarla. Pepe, y en estos tiempos de crisis, que no salimos, que no salimos de la crisis, ¿has notado que hay más empresas o menos empresas o se sigue manteniendo más o menos el mismo listón de personas a la hora de comer? Bueno, estos años atrás hemos tenido un bajón y llevamos ya por lo menos cuatro años que vamos subiendo hacia arriba. Yo no me puedo quejar. En verdad, nosotros tenemos todos los días nuestro trabajo para personas que tenemos y el fin de semana, pues nosotros cuando el grupo es pequeño, no es un grupo de 20 personas hacia arriba, le aconsejamos que pidan a la carta. Yo trabajo mucho a la carta, porque es la manera de que si hay 10 comensales o 20 comensales, cojan y pueda elegir cada uno el plato que quiere. Cuando tú das un menú de que el plato principal es una carne y un pescado, pues ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que le gusta ese pescado o esa carne y otros no. Entonces cuando son grupos de menos de 15 o 20, le decimos, le aconsejamos unos platos principales y después pues eligen ellos el segundo plato de la variedad que tenemos en la carta, pues carne o pescado. Pepe, yo te tenía que hacer una pregunta. Cuando están comiendo está el tema controlado. El problema es cuando ya dejan de comer y ya se ponen a beber. ¿Suelen las comidas de empresa, aunque sea un almuerzo, alargarse casi hasta la cena? Hay, según. Hay personas que, como todo, que son familias o empresas que beben menos unos y otros, pero siempre, claro, en cada grupo, hay personas que están acostumbrados a beber más y consumen más y después pues se nota. Lo que pasa es que hay muchas, algunas empresas, como vienen los jefes, ¿qué es lo que pasa? Que algunos se reservan, porque ve que está el jefe mirando. Entonces, hay algunas que son más flamenquitas y otras que son menos flamenquitas. Hay de todo, como en botica. Supongo que las más flamenquitas, por un lado, están muy bien porque también se divierten ustedes, pero por otro lado estáis diciendo, chiquillo, vamos a recoger campos ya, ¿no? Claro, hay algunas que, o algunos, siempre en los grupos, cuando hay grupos de 30, 40 o 50, en todas las comidas que dé, una comunión, un bautizo, las comidas de empresa, pues hay cuatro o cinco que son nosotros, nada más que los vemos entrar por la experiencia que uno lleva allá, que yo voy a cumplir ya 40 años aquí en hostelería, siendo autónomo, pues ¿qué es lo que pasa? Que uno los ve y cuando lleva unos media horita, viéndolo de la manera que llega, la manera que piden, que parece a algunos, que no van a beber lo suficiente, pues digo, este y este, yo ya que tengo mucha experiencia, cuando tengo camarero, en que la mayoría son ya bastante veteranos, pero a algunos les digo, tenés cuidado con este o este, que este es el que te puede dar problemas, porque uno ya, te cuenta que yo, no sé si tú me conoces, pero yo llevo ya, por mi cuenta, casi 40 años, pero yo con mi padre, que era hostelero también, me tiré antes de la mili, unos cuantos de años, por lo menos seis, entonces uno ya tiene esa experiencia, mis hijos también que están conmigo, también le digo lo mismo, cuando veo que le digo, este y este es el que te puede dar problemas, y entonces pues están pendientes, porque es que se nota. ¿Que se ven venir desde lejos? Claro que se ven, eso ya con los años que uno lleva, ven, no es que vayan a arborotar, pero siempre son los que se señalan, los que siempre hay algunos, en todos los grupos. Te he escuchado y no me puedo aguantar, has dicho que llevas 40 años de autónomo, tú sabes que eres uno de los valientes de este país, porque ahora mismo, como está la cosa, bueno, ahora mismo, hace ya unos cuantos años, ser autónomo es toda una odisea. Claro, es que yo lo digo, eso tiene que gustar, si no te gusta, no eres autónomo, te tiene que gustar trabajar por tu cuenta, porque en verdad está difícil, ahora está difícil, pero siempre ha estado difícil, autónomos no le han hecho caso mucho, porque como no nos hemos nunca agrupado, sino cada uno estamos en nuestro negocio, con muchos problemas cada uno de los suyos, ¿qué es lo que pasa? Que nadie se agrupa, como trabajamos casi el año entero, no tenemos casi descanso, los poquitos que se tiene es para la familia, pues quiera o no, no nos agrupamos, y toda persona que no se queja a la administración ni a los políticos, no nos echan cuenta, y pagamos, como pagamos, lo que nos ponen, y pagamos, y seguimos pagando, pues allí vamos, y así nos jubilearemos. Pepe, asador, el tropical, aquí lo que más es la carne, ¿no? Sí, eso muchos creen, pero tenemos mucho pescado, porque también tenemos pescado, lo compramos directamente a la pescadería, y algunas veces voy al puerto por él, según las ventas, según la comida que tengo, y la esencia de esta aquí, al principio de la sierra, es carne, pero bueno, tenemos pescado también, porque hay gente que vienen buscando el pescado también, y los menús, antes no te lo he dicho, pero te lo voy a decir, los menús normalmente, lo tradicional que nosotros trabajamos, es que todos los menús llevan entrantes, lo mismo de jamón, queso, gaña de lomo, después ponemos ensaladas, o ponemos unas croquetas caseras, todo lo que hacemos aquí, no me gusta comprar bolsas, porque eso es muy fácil, comprar bolsas es muy fácil, si hacemos croquetas buenas o malas las hacemos aquí, los primeros, los segundos, de carne y pescado, los postres también los hacemos aquí, no, tenemos, yo hago unos cuantos, mi mujer hace algunos cuantos, mi hija que también le gusta hace unos cuantos, alguna cocina que tenemos hace unos cuantos, según lo damos, así lo vamos y lo ofrecemos, pero toda la comida y todo lo hacemos aquí, lo cortamos aquí, compramos piezas grandes, y procuramos no engañar al cliente, si el cliente sabe lo que le cobramos y sabe lo que le ponemos, y es de esa manera, es la manera de llevar tantos años. Claro, es que tú lo has dicho, si no fuese la cosa también, no llevarías 40 años frente a un negocio, que por cierto, Pepe, a mí, los cocineros, y sobre todo los camareros, a mí me dan un respeto que no te puedes ni imaginar, yo he dicho que yo trabajaré en lo que sea, menos de camarero, yo no sé eso de cuando tú llegas, la carne esta está un poco cruda, se la llevan, la traen, me la puedes pasar un poquito, otra vez, yo creo que si yo fuera camarera, la tercera le doy con el filete en la cara, como qué paciencia, hay que tener para estar frente a un restaurante, y llevar todo, bueno, aguantar, es que es muy difícil aguantar al público, justo a la hora de comer, cuando no tenemos ni conocimiento, ya lo que queremos es comer. Es que lo que tú has dicho es verdad, hay veces que le entra uno gana, porque hay personas que se quejan con razón, y otro, creemos que no lleva la razón, pero también se la damos, el cliente siempre tiene la razón, y si un plato no le gusta, esté bueno, esté malo, se lo quitamos, le ponemos otro, yo le digo a los camareros que yo tengo, y a mis hijos que también están, que no hay que discutir, que si un cliente no quiere una cosa, se le quita, y se le pone otra, lo principal es que el cliente se vaya satisfecho, lleve razón o no lleve, si hay que tener pérdida, se tiene, eso es así, y así lo intentamos hacer, siempre hay alguien que se puede molestar, pero claro, la esencia de llevar tantos años, es por algún motivo, y porque hay detrás un trabajo hecho. Un gran equipo, hay detrás un gran equipo. El equipo es lo principal, yo personas que no me gusten, no trabajan conmigo, yo tengo un camarero que lleva 20 años, cocineras que se han tirado aquí 12 y 14 años, claro, mi mujer está en la cocina, entonces la cocina siempre es la misma, en que yo tenga dos cocineras, tres, y algunas veces cuatro, pero siempre mi mujer es la que lleva ahí el timón, y yo hace ya unos años que también me metí en la cocina, porque yo nunca he estado en la cocina, pero a mí me ha gustado siempre mucho la cocina, me encanta la cocina, y hace, cuando mis hijos se pusieron mayores, pues me fui yendo a la cocina, yendo a la cocina, y ya estoy un poco tiempo afuera, salgo nada más, y cuando hay mucha bulla, por eso a lo mejor no te he visto si tú has venido aquí, porque estoy en la cocina, y ya cuando yo veo que ya en la cocina no hago falta, me salgo para afuera, pero normalmente, ahora ya siempre estoy en la cocina, desde más gente hay, menos salgo, cuando hay menos gente, más salgo fuera, pues como ya mis hijos son mayores, pues ya los dejo fuera, y yo me meto adentro con mi mujer, y dos o tres cocineras que tenemos, los fines de semana, y estamos así, los días que me contacte del día uno, el día reyes, pues claro, eso nos damos menú concertado, todo a la carta, a mí me gusta que el cliente beba la carta, y pida la carta, porque tiene donde pedir, tiene donde elegir, nosotros tenemos una carta amplia, y no me gusta un grupito de 10 o 12, un menú cerrado, un vino, una cerveza, sino a mí me gusta que se pidan a la carta, hay precios más asequibles, y precios, el plato más alto, entonces el cliente elige lo que se quiere gastar, y lo que quiere comer, a mí sobre todo, lo que me gusta es que coman a la carta, eso sí, si llega un grupo, otro grupo, nosotros tenemos ahora grupo, ahora, que no, mejor así, para nosotros es más fácil, una comida a la carta es más fácil, porque lo tenemos ya preparado, lo tenemos cortado, lo tenemos todo preparado, pero claro, el cliente donde haya 20, 5 a lo mejor no le gusta, ni la carne que está puesta, ni el pescado que le han contratado, y entonces intentamos que se coma la carta. Bueno, pues Pepe, nos vamos desde aquí, desde Asador, Restaurante El Tropical, Carretera, Arco, San José del Valle, kilómetro 1, para los arcenses, en los cabestuelos, mándale un mensajito de Navidad, a todos los que te estén viendo, familiares, amigos, clientes, y así nos despedimos, hasta la próxima. Pues yo le diría a todos los clientes y amigos, que tengan unas Navidades muy buenas, salud para todos, voy a decir otra cosa que no va a ser cierto, que le toca a todo el mundo la lotería, y yo creo que lo más importante es la salud, y el trabajo también, porque toda la persona que no tiene una renta detrás, vive de su trabajo entonces, salud, trabajo, y un poquito de jamón, y jamón es que le gusta a todo el mundo, es una cosa que muy pocas personas te la echan para atrás, y después te comes unas gambitas, tampoco, y con una copita de vino blanco, o tinto, y después a dormir la fiesta. Pues Pepe, muchísimas gracias por esta invitación que nos ha hecho a tu restaurante, y que te lo digo, que el día uno, como cada año seguramente, además te voy a decir, yo me suelo poner la mesa aquella, que tú la untas, la pones con la otra, y allí comemos toda la familia, muchos años llevo viniendo, muchísimas gracias por lo que nos ofrece, yo suelo venir los días uno, yo, la gente que nos ven seguramente vendrán más, yo sé que el uno vengo, muchas gracias Pepe. Bueno, pues muchas gracias a ti, y aquí, yo le digo como le he dicho antes a todo el mundo, que aquí tiene su casa, todo el que quiera venir. Bueno, pues seguimos en la noche, es nuestra Canal Sierra de Cádiz.